Con el registro de la coalición Juntos Haremos Historia y debido a que Morena no lo quiere respaldar, se tambalea la candidatura de Fausto Vallejo Figueroa a la presidencia municipal de Morelia. Bueno, eso lo están dialogando las direcciones nacionales, como ya lo compartí hace un rato y vamos a esperar. A pesar de que el Partido Encuentro Social afirmó que iría en candidatura común con el Partido del Trabajo, con Fausto Vallejo Figueroa como su candidato a la presidencia municipal de Morelia, estos partidos y Morena ya formalizaron la coalición que los obliga a respaldar a un mismo candidato en la capital michoacana. La propuesta que sigue presentando el Partido Encuentro Social y la seguimos poniéndolo en la mesa y esto tiene que ver, como les comento, con la determinación ya de el acuerdo en la propia coalición sobre cómo va a hacerse el procedimiento que será en encuestas. Será en la siguiente semana cuando las dirigencias estatales del PES, PT y Morena den a conocer quién será su candidato a la presidencia municipal de Morelia. Pero Morena quiere que sea el ex candidato a la alcaldía Alfredo Ramírez Bedoya, el regidor Osvaldo Ruiz Ramírez, el empresario José Luis Solórzano o el doctor Marco Antonio Zaragoza. Con imágenes de Irán Martínez, Andrea Bocanegra, Grupo Mármor Informa.